Cuando tenemos una empresa de aire acondicionado, tenemos que tener algo claro. La empezamos porque queremos cambiar nuestras vidas, porque queremos tener más ingresos de cuando éramos trabajadores de alguien, cuando dependíamos de otra empresa. No importa que tú seas un técnico, no importa que seas ingeniero, no importa que seas un administrador o alguien que no sepa nada de aire acondicionado. Es mejor que un dueño de una empresa de aire acondicionado no sepa nada de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque ahí es donde están nuestros problemas. Pretendemos venderle a los clientes lo que nosotros sabemos. Yo cuando era empresario a la moda antigua, antes del 2020, yo trataba de cambiar mucho, buscaba ISO 9001, tenía 50 empleados, abrí 5 empresas en Colombia y a pesar de eso me quebré, siendo uno de los ingenieros con mejor ingeniería en Latinoamérica, porque siempre, siempre he estado buscando cómo los software pueden ayudarme a desarrollar soluciones para los clientes. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo tenía que generar conversaciones con los clientes diciéndole las tecnologías de los equipos, que el BRF era lo mejor, que mis diseños eran muy buenos, que yo tenía muchos años en el mercado, que mis técnicos yo los capacitaba, les pagaba capacitaciones, que yo dictaba capacitaciones para ingenieros, a enseñarlos, a diseñar en todo Latinoamérica y todo eso no me servía, porque siempre el cliente me hacía ser el más barato. Yo no podía encontrar cómo lograr que ese cliente me pagara mi valor. Se diera cuenta que yo era muy bueno en diseño, que mi empresa se esforzaba, que mi empresa tenía los técnicos con seguros, con uniformes, con cascos, que yo pagaba todo lo que el gobierno me pedía, que era una empresa legalmente constituida, que no era una empresa de garaje, pero siempre, siempre llegábamos al punto de que me tocaba ser el más barato. Y eso me dolía, porque yo sabía que me estaba muriendo, yo sabía que iba mal mi empresa, cada vez que íbamos a pagar nómina no teníamos, cada vez que íbamos a pagar proveedores no teníamos y por eso quedé debiendo alrededor de 250 mil dólares con 17 años de trabajo y como te digo, a mí me tocaba de lunes a lunes, 4 de la mañana a 10 de la noche, trabajando en mi computador, montando ofertas, haciendo diseño, respondiendo correos, buscando la manera de encontrar los recursos para que mi empresa viviera. Eso fue un tiempo muy duro, fueron 17 años matándome demasiado y cada día contrataba más gente porque no nos alcanzaba el tiempo, teníamos mucho trabajo, teníamos mil cosas por hacer, tenía todos los clientes llamándome, poniéndome problemas y yo resolviendo problemas de clientes, resolviendo problemas de ventas, resolviendo problemas con los proveedores, resolviendo problemas con los empleados, tenía muchos, muchos, muchos problemas y era muy difícil. Hoy en día, vivo tranquilo, ya estoy feliz, ya tengo clientes que, mejor dicho, no puedo creer lo que nos pasó en el último INEX, INEX es un programa que tenemos o un evento que hacemos para clientes potenciales, que es inversiones, negocios y energía, una estrategia de marketing que hicimos en mi empresa y llevamos a cinco empresarios de la ciudad, cinco empresarios reconocidos y un cliente nuestro. Y el INEX de esta semana, que fue el jueves 26 de mayo del 2024, bueno, cuando vean ustedes este video, fue el segundo evento INEX. y pueden ir a mi Instagram, arroba Rolando Torrado HBAC, ahí, y arroba, perdón, estamos montándoles en arroba Ingeninaires, en el Instagram de mi empresa, y en Ingeninaires está este segundo y un cliente dijo, fue el primer cliente que abiertamente reconoció el valor de la productividad y dicen, mira, cuando ellos llegaron, Ingenin llegó, llegó Rolando, llegó Rubén a mi oficina, Rubén es mi comercial, ustedes lo saben, yo no les creí, yo los saqué la primera vez, no me vengan a vender nada, y nosotros, no, mira, nosotros no te vamos a vender nada, yo quiero montar mis cassettes, yo pienso montar unos cassettes en un auditorio que él estaba construyendo, y nosotros ven, y las oficinas, ¿por qué no le montamos aire de ductos para que tu gente produzca más? Tú tienes abogados, son más o menos 20, 30 abogados, y les estás pagando un salario, o les estás pagando por destajo, pero, de pronto podrían producirte más, no, ¿qué tal? y dijo, de todas formas volvimos, porque los procesos de venta que yo les enseño a ustedes, es que uno tiene que hablar muchas veces con un cliente para encontrar cuál es la verdad oculta, porque ese cliente está definitivamente tratando de hacer eso, y fuimos encontrando lo que el cliente quería, y creyó en nosotros, en la reunión dijo, yo di mi voto de confianza, ya como en la tercera, cuarta reunión, ya confía en ellos, y hoy en día lo digo, impactó positivamente la productividad, o sea, escucha esto, un cliente aceptó por sí solo, porque nadie le dijo nada, todos los clientes míos, cuando van a Inex, pues van dos nada más, nosotros no les decimos, ni a qué es, mira, te invitamos a una cena, ahí vamos a hablar de, lo que es la energía, la inversión, el gasto de aire acondicionado, y ellos llegan, y pues hablan, cómo les fue, y eso, y este cliente nos dijo eso, y la esposa dice, sí, mira, la gente antes se paraba, seis, ocho veces, de su puesto, que por frío, que por calor, que a tomar agua, que al baño, hoy en día se paran solo dos, o sea, ellos están midiendo la cantidad de veces, que sus trabajadores están parando, del puesto de trabajo, y están analizando, cómo está, porque nosotros les sembramos la idea, mira, la gente va a estar concentrada, cuando hay mucho frío, o hay mucho calor, los empleados, se paran de su puesto a pelear, tengo frío, tengo calor, apaguen el aire, préndanlo, y empiezan a discutir entre ellos, y lo malo de eso, aparte del tiempo, que se pierde en la discusión, es el acaloramiento mental, que tienen las personas, porque se acaloran mentalmente, y para volver a enfriarse, volver a tranquilizarse, y a serenarse, y llegar a trabajar en sus puestos, en lo que estaban haciendo, demoran una cantidad de tiempo, que se lo está pagando el empleador, y ese tiempo no es productivo, y recuerda que entre más bajemos los empleadores, el tiempo perdido de nuestros trabajadores, más vamos a ganar, entonces fue maravilloso eso, yo lo que te pido es, siéntate con tus clientes, piensa con ellos, qué están haciendo, escúchalos, háblales, pregúntales, por qué lo vas a hacer, y cuando ellos te digan el por qué, y tú lo logres encontrar, en ese momento, vas a iniciar el proceso, de entrega de valor, y es asegurarle al cliente, que él va a obtener lo que quiere, ese es tu trabajo, el aire acondicionado, lo que principalmente, ayuda a los clientes, es en su negocio, a vender más, a generar más ingresos, a generar más productividad, a quien no se pierda tiempo, a que produzca más, la máquina, la gente, el proceso, lo que sea, que no hayan paradas, por requerimientos legales, o sea, tú ayudas desde el aire acondicionado, a tu cliente, a producir más dinero, yo utilizo la energía, y es lo que le enseño, a todas las personas, que están, en mis programas de asesoría, en Latinoamérica, es que la energía, sirve para que el proyecto, se pague, y el cliente financieramente, tenga un valor, que pueda ir descontando, para pagar el proyecto, pero lo que nosotros, más impactamos, es en ayudarlos, en la producción, en el negocio, entonces tú tienes que entender, cómo el aire acondicionado, apoya los negocios, de tus clientes, y en eso me centro, yo todos los sábados, que me reúno, con las personas, que están en asesorías, desde las 10 de la mañana, ahora Colombia, hasta la 1 de la tarde, es explicándoles todo, es haciéndoles hacer, buenos diseños, es reduciendo cargas térmicas, es sabiendo, qué impacto tiene un vidrio, que yo cambie, en un local, cómo baja la carga térmica, cómo puedo reducir, el tamaño de ductos, cómo puedo aumentar, el confort, la distribución de aire, cómo eso impacta, el consumo energético, cómo ayudamos al cliente, a producir, ese es mi trabajo, y ese debiera ser, tu trabajo central, en lo que tú tienes que estar, entonces, todos los que tenemos, empresas de aire acondicionado, tenemos que estar claros en algo, vivimos, por ayudar a nuestros clientes, por aportarles valor, y entre más los ayudemos, entre más valor, le aportes a tu cliente, más dinero vas a ganar, mejores salarios, vas a tener con tus empleados, mejores ganancias, debes tener ganancias, que saques, en diciembre, en diciembre tienes que sacar tu dinero, porque no puede quedar eso, en pura contabilidad, financieramente, tiene que darse eso, así que, vamos para adelante, tú puedes con tu empresa, de aire acondicionado, céntrate, no en resolver los problemas, del día a día, que tiene la empresa, sino en resolver los problemas, que no están permitiendo, que tu empresa llegue a las ganancias, que tú estás planteando, desde principio de año, en el plan financiero, entonces, cambia tu forma de ser, no hagas lo que yo hice, mira, lo paga a uno caro, yo tuve que pagarlo, con dolor, con sudor, con lágrimas, con sangre, a mí me costó, noches de insomnio, quedar debiendo 250 mil dólares, después de creer, que yo estaba haciendo las cosas bien, que hacíamos buenos trabajos, que éramos buenos, en la parte técnica, que éramos buenos, en la ingeniería, eso hacía yo, y perdí 250 mil dólares, después de 17 años, que tuve que hacer un plan, y pagarlos, en tres años, pagué esa cantidad de dinero, y hoy en día, vivo feliz, estoy trabajando, ayuda a otras empresas, de Latinoamérica, a que cambien, tengo mi academia, que es, rolandotorrado.com, donde tenemos cursos, y tenemos las asesorías, y también le ayudamos, a empresas, a alcanzar, 150 mil dólares, en ventas, ganándose, el 30%, de acuerdo, sea 50 mil dólares, eso hacemos, con algunas empresas, en Latinoamérica, y a otras, las ayudamos, a que hagan las cosas, técnicamente, de forma adecuada, que aprendan a hacer mantenimiento, que aprendan a hacer contratos, que aumenten sus contratos, cada año, en un 30, un 40%, que sus clientes, le agradezcan, que ellos los ayudan, aún siendo, los más caros del mercado, así que yo te invito, mira, en la descripción, de este video, te voy a dejar un link, si tú quieres, que nosotros, en media horita, hablemos contigo, y miremos, cómo te podemos asesorar, porque tenemos información gratuita, tenemos podcast, tenemos guías, tenemos videos, en vivos, mil cosas, gratis, que te pueden ayudar, y también tenemos programas pagos, que van desde 7 dólares, escucha esto, desde paqueticos, de 7 dólares, hasta 2 mil dólares, en la actualidad, por un año, de acompañamiento, pero hay de 1,500, de 1,000, de 700, de 300, de 100, de 20, de 50, de todos los precios, porque tenemos cursos individuales, tenemos asesorías por año, tenemos todo lo que tú quieras, para mejorar, en el ramo que desees, en tu empresa de aire acondicionado, yo espero, que te haya aportado valor, si crees, que nosotros, te podemos ayudar, lo podemos evaluar, ve a la descripción, ahí te dejo, el link, para que agendes, una reunión, de media hora, 45 minutos, y te reúnas, con mi equipo, ellos van a ver, si pueden ayudarte, desde lo que yo hago, así que, te mando un abrazo, recuerda, todos los días, piensa, cómo puedes vender, con más beneficio, cómo puedes ganar más dinero, cómo puedes aportar más valor, cómo tus clientes, van a ganar más, de trabajar contigo, eso es lo que nosotros, hacemos los empresarios, te mando un abrazo, y vuélvete, vuélvete, por favor, una persona de negocios, donde haya un gana, gana, tu cliente gana, tú ganas, y todos felices, así que, nos vemos en una próxima, un abrazo grande.